Con el inicio de la temporada de lluvias, arranca el problema de la acumulación de agua, factor importante para la crianza del mosco del dengue. Por ello, le damos algunos consejos para atacar este problema. Aunque la temporada de lluvias llegó con retraso en Hermosillo, ya se presentaron, y con ella, los molestos charcos, espacio vital para la reproducción y crianza del mosquito transmisor del dengue. Para hacer frente de una mejor manera a este padecimiento, existe una serie de consejos útiles para la ciudadanía que al aplicarse pueden reducir el riesgo para la presencia de este padecimiento, que si no es bien cuidado, puede ser mortal. Entre las principales recomendaciones es proceder con la limpieza inmediata de aquellos espacios u objetos que se convierten en almacenamiento de agua, ya que ahí el mosco encuentra su espacio de crianza. En los hogares, proceder con la eliminación inmediata de aquellos objetos que pueden acumular agua al aire libre, tales como botellas, frascos o neumáticos. En el caso de los recipientes considerados útiles pero que no están en uso, voltearlos para no acumular agua en casos como macetas, floreros, baldes o frascos. En el tema espacios u objetos que no pueden taparse, es recomendable hacer modificaciones físicas o bien protegerlos con arena. En espacios como lavaderos o coolers, es importante colocar paquetes de abate para evitar la presencia de huevecillos del mosco del dengue. Germán Contreras, Mera Noticias.